¿Qué tal mi gente? Tocada final de Jaime del Burgo a la monarquía española, al rey Felipe, a la reina Leticia y es que trae dinamita y además lo va a ser estratégicamente muy seguramente el día 22 de mayo y os preguntaréis, bueno, ¿qué pasa el 22 de mayo, Enrique? Bueno, pues pasa que hacen 20 años de casado, es decir, dos décadas de casado, no es moco de pavo y evidentemente esto va a ser que justo el día en el que hacen 20 años de casado, ese aniversario que todo el mundo, ¿no? Pues me imagino que los que habréis hecho 20 años, pues son muy reseñables y vamos a ver qué es lo que va a contar y es que trae munición no solo contra la reina Leticia, sino también contra el rey Felipe para intentar derrocar esta monarquía. Llevo mucho tiempo diciendo que aquí hay tintes, el dinero tiene de sobra, él perfectamente podría aceptar millonarias ofertas que se le han ofrecido tanto en España como fuera de España. Él lo único que quiere es acabar tanto con el gobierno de Pedro Sánchez como con la monarquía española y bueno, él lo va a intentar. Mi gente, comenzamos. Vaya la que se trae preparada Jaime del Burgo, buenas mi gente, vamos a ir con el artículo de Emblao y es que es bastante claro, bastante explícito de todo lo que se viene en los próximos meses porque, por supuesto, él va a ir cebando poco a poco. Oye, a lo tonto, a lo tonto, prácticamente quedan 10 días para marzo y estamos hablando del 22 de mayo, ¿eh? O sea, que dos meses y medio y ya tenemos el libro en nuestras manos. Bueno, Jaime del Burgo ha afectado negativamente la unión de Felipe y Leticia y ha dañado la reputación de la monarquía. De hecho, la reina Leticia está desaparecida, está desaparecida y bueno, ahora sí vendría bien el titular de Adiós Princesa, ¿no? El abogado reveló una presunta infidelidad de la reina con él a lo largo de varios años, mientras que el rey ha experimentado humillación y ridiculización. Una década después, el ex-detén Maurti rompió su silencio exponiendo el supuesto motivo real detrás de la crisis de los reyes en 2013. A veces, los motivos exactos detrás de estas declaraciones aún son desconocidos, aunque bueno, podemos más o menos hablar y especular de que son tintes políticos y que por supuesto también son tintes en contra de la monarquía, al menos como él la conoce, porque él como que no es muy, no sé si muy monárquico, pero que bueno, que no lo veis muy bien el hecho de que nuestros impuestos vayan ahí, ¿no? Que bueno, yo respeto los pensamientos de cada uno, estaría bien, ¿no? Estaría bueno. Bueno, hasta el punto, hasta el momento, no ha aceptado ninguna de las propuestas millonarias que ha recibido a nivel nacional e internacional y sus verdaderas intenciones permanecen en la oscuridad, aunque sus últimos mensajes sugieren que su objetivo sea acreditar a los Borbón. También se está hablando de que quizás la derecha mediática estaría detrás de Jaime del Burgo para pagarle, que le estarían pagando, en negro, ¿vale? Como lo suelen hacer, para intentar derrocar tanto a la monarquía, no a la monarquía no, el gobierno de Pedro Sánchez y ya lo de la monarquía lo llevo un poco para él, ¿no? Porque ya sabéis que las derechas sí son más monárquicos, pero yo creo que a él lo veo como que quiere hacerse como el líder republicano, ¿no? No sé, yo esto lo veo bastante complicado, ¿no? Ni va a ser presidente republicano ni nada, aunque cayera la monarquía. Bueno, a pesar de haber proporcionado su testimonio a Jaime Peña Fiel, Jaime del Burgo no tiene la intención de quedarse callado y no teme represalias ni amenazas. Está preparando un nuevo libro bajo su firma y su propia editorial. Bueno, desde que no tiene miedo a las amenazas, dejó claro que todo lo que tiene guardado sería expuesto a la luz si le sucediera algo repentinamente o falleciera pronto, ¿no? O estando bien de salud, ¿no? Con lo cual, si mañana, por ejemplo, le da un jamacuco, eso sale a la luz. Lo sentimos mucho, pero saldría a la luz. Bueno, para garantizar que nadie interfiera en el proceso creativo, su intención es compartir toda la verdad con el objetivo de socavar la monarquía española. En su último mensaje en la red social X anunció la creación de la compañía 12 books y 12 libros destinadas a publicar su autobiografía y nada más que la verdad, que es como se va a llamar el libro, en este 2024. El libro estará disponible en formato e-book para Apple y Kindle, así como en las principales librerías de España e Hispanoamérica. Pero es que además va a ser traducido al inglés, al alemán, al italiano y al francés, con lo cual, quitando China, todo el mundo. Le va a llegar a todo el mundo, el que lo quiera. El libro físico incorporará un innovador sistema editorial para prevenir plagios, copias y filtraciones. Su mensaje finaliza con la invitación a leer y juzgar en ese orden por parte de X, Jaime del Burgo, que es la red social donde dijo esto, ¿no? Bueno, Jaime del Burgo ha reunido a varios testimonios que harán mucho daño al matrimonio de Felipe y Leticia. Aquí vamos con la información que va a integrarse en este libro tan esperado, no, esperadísimo. Este nuevo libro saldrá a la luz este mismo año, ya que Jaime del Burgo no está satisfecho con el trabajo de Jaime Peña Fiel. Alega que solo se ha abordado el 1% de la información compartida durante las extensas conversaciones. Peña Fiel optó por no incluir ciertas declaraciones debido a su naturaleza íntima. Según Jaime del Burgo, Leticia habría tenido más relaciones extramatimoniales, mientras que describe a Felipe como una persona amable, pero carente de carácter y ella como autoritaria. Bueno, esto lo dice Jaime del Burgo, Jaime Peña Fiel, en fin, muchas personas, como que es muy autoritaria y tal. Bueno, yo eso lo asemejo a que, bueno, es simplemente un síntoma, un carácter, un carácter. Las personas tienen más carácter, menos, y ya está, ¿no? Alega que Leticia no engañó a nadie, ya que desde el compromiso manifestó su personalidad fuerte. Del Burgo critica a la prensa cortesana española, afirmando que, bueno, digamos, los que van un poco a favor de la monarquía, de lo que digan ellos, de cómo tratar los temas y de sin objetividad, ¿no? Del Burgo critica a la prensa cortesana, como decía, afirmando que la acusación de falta de respeto al príncipe fue errónea, ya que en realidad él fue quien interrumpió a Leticia, concluye señalando que ella no es la reina, sino la consorte, y que ha olvidado este hecho, opinando que Leticia ha ido demasiado lejos en su comportamiento. Fijaros, defiende, dice que la que interrumpió no fue ella, fue él. O sea, va por los dos, ¿eh? Va por los dos. Bueno, yo creo que se interrumpieron mutuamente, pero yo eso lo vi como algo bonito, en el sentido de que dije, bueno, es algo natural, que salió espontáneo. A mí me gustó verlos tan espontáneos ese día, nerviosos, porque así son más ellos, ¿no? Bueno, Jaime Del Burgo lleva muy avanzada la producción de su obra, está reuniendo a varios testimonios que habrían tenido relaciones con Leticia, su idea es debilitar al matrimonio. Se creía que podría publicar su libro en Sant Jordi para firmar ejemplar en Barcelona, y posteriormente en Madrid, y va a ser el día 28, el 22 de mayo, que es cuando hacen las dos décadas de casado. Esto va a ser flipante, mi gente, coincidiendo con ese aniversario para fastidiarles un poco lo que sería el aniversario. Pero, mira, qué casualidad, darle a like, por favor, mi gente, que estamos acabando el vídeo. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Espero también que estéis en los directos de lunes a viernes a las 9 de la noche, mi gente. Chao. Chao. ¡Gracias!